Los niveles quinto y sexto básico nos hechizan con su coreografía Sirenita. Les brindamos un fuerte aplauso. ¡Gracias! Tu sueño es retornar sin la mano vacía Trabajas sin cesar toda la noche el día Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin El oleaje del carmín de tu risa Sueña hoy, sirenita Que es tu tiempo, tu futuro La raíz de la vida y del mar de Mewin ¿Quién te puede callar? Luchas por la verdad De tu vientre la flor salió a caminar Y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas Arenas de coral y concha en poesía Te ejes con tus aletas Pequeñas simetrías del vivir Ay, sirenita Que es tu canto El oleaje del carmín de tu risa Sueña hoy, sirenita Que es tu tiempo, tu futuro La raíz de la vida Ay, sirenita Que es tu tiempo, tu futuro La raíz de la vida Y del mar de Mewin 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 Y del mar de Mewin